Desperté, abrí los ojos, respiré, después un traquito de agua me tomé, muy bien, sentí como por dentro se paseaba y como cada parte de mi cuerpo se activaba, pensé, hoy no me puedo molestar por nada, estoy como para repartirle buena onda a toda la cuadra, entonces salí con una sonrisota de la casa, quiero que todo el mundo se entere lo que me pasa. Estoy tirando siempre pura buena onda, y voy pensando siempre pura buena onda, estoy tripeando siempre pura buena onda, hoy no me afecta nada, todo se va a resbalar. Me siento bien, me siento vivo. Nada me afecta, todo se me resbala, no me molesta porque se me resbala. Y aunque me agarren atorao en el tráfico, o si mire dos cuadras la fila del banco, y aunque pise popo de perro caminando, y me golpe el dedo chiquito por andar bobeando. Me siento bien, me siento vivo.